Hola amigos de Quién Cuida Quién, el día de hoy adivinen dónde me encuentro, estoy en la casa de Federico Salazar para poder conversar un poquito de Uma, su engreída. ¿Cómo estás Federico? ¿Qué tal, Karen? Encantado de recibirte y bueno, de compartir un poco las experiencias con esta engreidita. Cuéntame cómo llegó a tu vida Uma, cómo llegó a la vida de Federico Salazar y de Katia Condos. Bueno, Katia tenía en esa época un programa en Canal 9, era conductora y ahí compartía en el set con Pancho Cabero y parece que en una ocasión Pancho le regaló a esta perrita, Udeltoy, y de pronto se apareció Katia un día con una cajita y esta perrita linda. Y bueno, habíamos hablado de la posibilidad pero no teníamos nada concreto de tener un perrito. A mí me encantan los perros pero la casa cuando los chicos eran muy chiquitos como que no llamaba a la idea de tener un perrito, ¿no es cierto? Pero después como ellos comenzaron a crecer y dijimos bueno, mejor para que tengan responsabilidades, para que sepan lo que es cuidar a una criatura y tal, ¿no? Y así llegó. Y cuéntame, antes de eso ya habías tenido otros perritos. Sí, yo me acuerdo cuando me separé, después de mi primer matrimonio y estaba solo y una amiga también me veía un poco tristón, entonces me dijo para que te acompañe y me regalaron un dobo argentino que se llamaba Blitz, que también me acompañó toda esa época. Y le tenía celos a Katia, increíble, el perro sabía, sabía quién era su competencia. Cuéntame un poquito del carácter de Uma, porque la veo que es engreidísima. Oh, sí, ella es recontra engreída, es un poco nerviosa, asustadiza, y de hecho cuando la recibimos era recontra asustadiza, ha ido mejorando, pero igual todavía sigue, ¿no es cierto? Entonces con otros perros, por ejemplo, ¿no? Pero la hemos ido socializando, la hemos ido soltando, la sacamos a pasear acá al parque, tiene sus amigos en el parque, ¿no? Sí, tiene sus amigos y los ve, solo con ellos socializa, ¿no? Cuando hay otros perros que ella no conoce, tiene como miedo, se esconde, no sé. Cuéntame, de repente, ¿qué clase de cambios le ha traído a tu vida adoptar un animalito? Porque la vida cambia completamente, ¿no? Sí, totalmente, la casa cambia, ¿no? El funcionamiento de la casa, la dinámica de la casa, además todos la quieren, todos la quieren. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ella me acompaña mucho, yo trabajo acá en la casa, una parte de mi trabajo lo hago en casa, y ella se pone al lado de mi escritorio y ladra a todas las personas, los perros que pasan por la calle, porque es una ventana que da en la calle, y me he tenido que acostumbrar a concentrarme con sus ladridos ahí, y me ha hecho más tolerante, me ha hecho una persona más tolerante, porque ya al principio la quería sacar, pero ya me acostumbré, ya tolero mucho más el ruido. Y de repente, ¿el papá más engreído eres tú? Por lo que veo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ella tiene sus preferencias, ¿no? Pero con todos, a todos les hace caso, con Katia, por ejemplo, tiene una debilidad en las tardes, que Katia le da una galletita que tiene como premio, a cierta hora de la noche, entre siete, siete y media, por ahí, la ve a Katia y le comienza a ladrar y se le abraza la pierna, porque sabe que él abre la galleta, ¿no? Me dijiste que ella tiene siete años, ¿no? ¿Qué dificultades te han tocado pasar con ella en estos siete años? Bueno, como te decía, por ejemplo, la última operación que le hicieron fue difícil, después también tuvo otro evento que tenía que ver con el estómago tal, y no hubo que llevarla a la clínica, no sabíamos lo que tenía, una angustia terrible, terrible, sí, pasamos unas angustias ahí, pero todo finalmente, felizmente acá la clínica determinada queda más o menos cerca. Es un hijo más, ¿verdad? Sí, es un hijo más y un hijo especial, ¿no? Porque a los otros los puedes resombrar, pues, verbalmente, a este no, acá no te entiende a veces. Pero yo le hablo bastante, o sea, yo me comunico bastante verbalmente con ella. Yo creo que sí me mira con una carita así, ¿no? Pero sí entiende. ¿Me cuentas que no te ha dado nietos todavía? No, 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 ella es operadita, así que ya no tiene esa posibilidad, pero con ella es suficiente, no tiene competencia. Y más adelante no te gustaría tener otros perritos, adoptar. Sí, probablemente, pero ¿sabes qué pasa? Que uno se encariña mucho y hay que tener cuidado porque en algún momento se van a ir, se van a ir mucho antes que uno, y entonces eso duele bastante. Lo he pasado un par de veces. El hecho de tenerla, ¿consideras que ha hecho más feliz a tu familia, la ha unido más? Sí, yo creo que UMA es un punto de reunión, digamos, en torno a ella hay conversaciones, en torno a ella hay asignación de tareas, en torno a ella hay festejos, ¿no? De lo que hizo, lo que no hizo, cómo saltó, qué loca que es, en fin, ¿no? Como te digo, esas carreras que se hacen de locos, ¿no? Federico, de repente a las personas que nos están viendo, ¿podrías recomendarles, si son responsables en realidad, adoptar? Ah, por supuesto. Un perrito necesita compañía. UMA, UMA, ven acá. Necesitan mucha compañía. Yo tuve ese perro anterior que te contaba, y el problema es que como yo estaba solo en esa época, el perro sufría, porque yo me iba a trabajar en la azotea y sufría. Entonces, ellos necesitan compañía, necesitan una familia. O sea, no solamente la compañía de alineación, una familia, un hogar. Y bueno, si usted tiene un hogar y además quiere asignar responsabilidades en la casa, para los niños crecer con eso es muy, muy bueno, porque saben que hay horarios, saben que hay obligaciones, que si no hacen algo, el perrito sufre. Entonces, creo que es una estupenda también manera de educarse para el cuidado de los demás, para el cuidado de toda criatura en general. Estos son seres vivos que tienen sus sentimientos, que tienen sus temas de salud también, y que nos dan mucha alegría, como humita. Muy bien, Federico, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por enseñarnos un poquito de tu relación linda con UMA. Mi UMA querida. Sí, bueno, sí, no hay nada más satisfactorio que el cariño que ellos te pueden dar. Y bueno, hay que ver a dónde les lleva su instinto, ¿no? Porque en este caso mi relación con UMA fue posterior, en realidad ella tenía mucho más relación con un hijo mío mayor, que obviamente creció y ya se fue de la casa. Y entonces ahí se quedó un poco como sola, desubicada. Y entonces su instinto la llevó a relacionarse conmigo. Muchas gracias, Federico. Encantado, Karen, encantado. Muchas gracias, amigos de Quién Cuida Quién. Espero que les haya gustado esta nota y nos estamos viendo en una próxima nota. Gracias. 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 Gracias.